Bueno muchachos, bienvenidos a Gaming con Tomomi Un juego de... no sé, ok Ya saben que juego prácticamente todo lo que se ve como anime Entonces, dije, ¿por qué no? Roblox Anime Lo único que sé es que es del creador de... Un juego que jugamos hace tiempo que se llama Amelias Café Amelias Coffee, gran juego, juegazo Así que vamos a ver este Let's go, Gaming with Tomomi Y una mona china Oh, espérense Creí que esto iba a empezar en plan como... Soy hombre Oh my god Vale, dice que es la noche perfecta para hacer streaming Y me voy a vestir de mujer, gente, o algo así, ¿eh? Oh no Es justo lo que estaba pensando Necesito empezar el stream antes Aquí tengo mis funkos porque es lo que todo streamer debería de tener, ¿eh? Y obviamente una figura de una... Que me está viendo, por cierto Una figura de una... ¿Una china? Dios, te ve todo desde ahí, ¿eh? Ok, supongo que entonces empezamos stream, ¿no? Es todo lo que quería Ok, dice que tenemos que acceder el PC Miren, tiene... no tiene Windows Tiene Doors Amigo, el ingenio... el ingenio me mata, ¿eh? No tiene ventanas, tiene puertas Puertas 10 Sistema, puertas 10 Es hora de... Es hora de... Es hora de que mis... De que mis viewers me den plata Porque creen que soy mujer Pero abajo de aquí hay un pitote Supongo yo Eh... Nos ponemos Get off from the share Vale, 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 vale Espérate Estos... Estos... ¿Qué es esto? ¿Browser? ¿Stream? Oh ¿Qué pasa si pongo... Pitotes No puedo buscar, gente No puedo buscar No funciona el buscador ¿Para qué chingados quiero esto entonces? Hentai Tampoco Tampoco Nah, ya está, gente Este es el peor navegador del mundo Que tenemos aquí No tiene nada en la computadora esa mujer Welcome Watch you Where you stream Ok Hola, soy Takahashi Tomomi Let's play games together Because Tomomi loves you Dice que Tomomi me ama Pero es mentira, eh Let's go live Ok ¿Cómo? Ese soy yo, gente Si yo fuera VTuber Ese sería yo Y... Oh my God ¿Cómo se llama? Mommy Tomomi-chan Oh no Ok Me acaba de... Me acaba de donar MrBeast Play Anime Exe Play Anime Exe Ah Una donación extraña, eh Ok Parece que quiere que juegue algo Raro Anime.exe Search Anime Exe Freedom Love Tremendo virus, eh No juegues Anime Exe O sea, la segunda opción es No juegues Anime Exe Porque tiene virus Vienes tú y le das en descargar Ok, amigo Espérame Amelia's Café Es mejor que Anime Exe Quiero jugar Necesito Necesito jugar el Anime Exe Espérame, me puedo parar Ok Parece que no hay nada raro Ah, está en la carpeta Ok Anime Exe Play Ok Oh my god Hey You Sal de aquí Ni siquiera tengo que comentar el gameplay, gente Ya está comentado por la muna china de aquí Me encanta como se ve Me estoy enfermando de ti Oh my god Ni siquiera alcanzo a leer el texto No sé qué piensas Pero hacer las tareas del hogar por mí misma No es lo que necesito Por eso te tengo aquí ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Por qué eres tan egoísta? Realmente te odio Sí, se nota Tiene mucho odio Espérame I don't care Please Vale, dice Nada más entiendo que dice que pruebes tu valía Ok I don't care Espérame ¿Qué? Vale La desaparición de Ethan Michael de 24 años ha dejado a su comunidad en shock Y ha planteado numerosas preguntas sin respuesta inmediata Michael que residía en un apartamento modesto fue visto por última vez hace dos semanas Y su ausencia salió a la luz cuando su arrendador, el señor Harris, exigió los pagos atrasados Oh my god, bro El resto no pude leerlo, eh Vale, esta es la historia de lo que pasó, bro O sea, ¿me mató un juego? En el interior del apartamento parecía intacto Sin signos de entrada forzada Ningún indicio de acto criminal Sin embargo, Michael no aparecía en ningún lado La única anomalía era un débil brillo que emanaba de su computadora Que extrañamente era... Estaba encendido La computadora que se encontró funcionando en el apartamento de Michael Es ahora un puto focal de investigación Las autoridades están trabajando con expertos en tecnología Para descubrir cualquier pista digital que pueda arrojar luz sobre sus actividades Que condujeron a su desaparición ¿Y qué carajos es esa imagen, bro? Se están analizando su presencia en línea Su historial y todo No, le van a encontrar las ilegales, eh Chalo al Michael Bad ending ¿Bad ending? Ahí está Michael O sea... Mi nombre es Michael Y me hago pasar por mujer Ahora soy una streamer exitosa Cosas típicas que se ve en el Twitch todos los días Oh my god ¿Qué vamos a hacer en este directo, chavos? ¿Qué? ¿Enseñamos el culo un poco? No, espérense No No, 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 no ¿Será que es hora de mostrar Este atributivo? Let's go Vamos a jugar con Tomomi Empezamos directo Gaming with Tomomi Así le voy a poner a mi siguiente canal Gaming con... With Artux Roblox Vale, ahí está Esperemos que hable Oh my god, bro Qué complicado En el chat Imagínate que te donan 999 Para que descargues el Anime Exe Lo bajo de una, eh Eh... Ok Anime Exe Descargamos Uf, amigo Juegazo, eh Juegazo A ver, Anime Exe Quiero ver hasta qué punto llegamos en este juego Porque se me hace muy curioso Que pueda ser más largo que lo que vimos Vamos a ver I'm a kid Wow Si es que está horrible What? A ver, espérense Tengo lista la cámara I don't know what you think But... Ok Qué tipo de hombre eres Desgraciado I don't care Please Oh I see you have a set Parece que has aceptado el trato Muajajajaja Ve a cocinar tú mismo Y pruébame Pruébalo Pruébame Lo que sea Ok ¿Qué estás esperando? Espérate ¿Qué hago? Está loca Está loquísima Oh my gosh Tengo que jugar un minijuego Recoge perfectamente Bla, bla, bla Tanto como sea posible Antes de que se acabe el tiempo Ok Recoger cosas Ready ¿Cómo será esto? Set, go Boom Vale Vale No sé qué me está dando esto, eh Ah Cuando esté cocinado perfectamente Dijo, ¿no? Ah, estúpido No 20 puntos 20 20 puntos Somos a mí No puedes quejarte, eh ¿Qué carajos fue eso? No puede ser Eso es todo Ni siquiera te dejaré Dar otro intento Bye Oh, no ¿Qué salta para caminar ¿O qué? ¿Quién está ahí? Hola Oh, no Alguien tiró una piedra Hijos de perra ¿Tu mamí? Buenas tardes Bienvenidos de nuevo a The Blocks Chronicle Soy tu host Unnamed Anchorman Nuestra historia top today Es una trágica Que ha costado la vida De un 24 años Buen día Bienvenido de nuevo A The Blocks Chronicles Soy su anfitrión Presentador sin nombre Nuestra historia principal De hoy es una trágica Y le ha costado la vida A Ethan Michael De 24 años Encontrado en el fondo Del balcón De su apartamento O sea, en el suelo Abajo En el tercer piso Bueno, en el primer piso Desde el cuarto piso ¿Testigo? Ok Dice Me estaba dirigiendo a la cama Cuando escuché un rugido fuerte Un ruido fuerte En un rugido Ok Las autoridades alertaron rápidamente Sobre esto Y acudieron al lugar Tras informes del incidente Sin embargo Los servicios de emergencia No pudieron reanimar a Michael No puedo creerlo Era un tipo muy joven Eso fue muy triste Investigaciones preliminares De la policía local Revelaron Inminentes ¿Qué? Signos de Fall play No sé qué es esto Nuestro examen inicial No indica actividad sospechosa Pero estamos tratando De que De tratando esto Como una muerte inexplicable Necesitamos a cualquier persona Que tenga información Que pues la Que la compartan Amigos y vecinos Están lidiando con la noticia Luchando por comprender Cómo pudo ocurrir Una tragedia De este tipo Oh my god Este bro Entrevistaron a todos Los vecinos O sea ¿Qué diablos con esto? Vecino Y tan era un tipo tranquilo Nunca molestaba a nadie No pudo entender esto Los detalles que llevaron A la caída De Ethan Michael Siguen siendo esquivos Y las autoridades Están llevando a cabo Un examen exhaustivo Del balcón What the fuck bro Gente igual voy a sacar El bad ending ¿Saben? Mientras la comunidad Lamenta la pérdida De una vida joven Persistente Las persisten las preguntas Sobre los acontecimientos Debo intentar más fuerte Bad ending Fatal ball What the fuck bro Ok amigo Pues bueno Intentemos sacar Un buen final Porque esto es demasiado O sea Soy muy malo en esto Vale Empecemos Espero no fallar en esto Espero hacerlo bien ¿Ok? Hay que agarrar la carne Justo en su punto ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Estoy listo para esta vez Boom 5 puntos Ok 5 puntos Oh my god ¿Cuál es su punto? Ah ¿Cuál es su punto? Oh my god Yo no sé cuál es el punto No mames Ya valió verga otra vez Gente bien cosido Ok Hay que dejar uno A ver qué tanto Es bien cosido Este es mi momento Gente Aquí me transformo Paso de Michael A Tomomi Vale Este el diálogo Ya no tiene importancia Hay que darle Vale 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 Cállate Y déjame seleccionar Lo que hay que hacer Ok Vamos a dejar El primer trozo De carne A ver Cómo se cocina ¿Ok? Dejamos el primero Está rojito Un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos Un poquito menos Ok 25 puntos Ah Menos 50 Ok Café completamente Oh no Creo que me fue mejor En la anterior Que en esta Oh no Oh no Apaga directo Cuando te donen Shoot down 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 Ay es que se me cortó Se me cortó El internet Viejo ¿Será que toca Reiniciar nada más? Ay es que se me fue El internet Y la luz Porque no se puede hacer nada Oh my god Ah si Ahí No La volví a apagar Ok Vamos a hacer El intento máximo En este momento Ok De sacar un final Bueno en esto 30 segundos Oh my god Nadie Streamers Que nunca han jugado Nada en su vida Oh my god Vale Bien 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 quemada Ahí está Perfecto 25 puntos ¿No? Ok Vale No se me va ninguno Ok Ok 25 25 No 20 Vale Se me fue una Gente Se me fue una No Me va a odiar Hice 220 Amiga Hice 220 Fallé en una A medias Apérate Continúo Instrucciones Ok Clean De Debris Or With Correct Tool As much As possible Ok Que limpie con la herramienta Correcta Tanto como sea posible Oh no Vale Los virus Oh my god Está Está difícil Eh Vale No Está 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 Lo que le sigue De difícil Está Lo que le sigue Que es esto Sobre todo Porque no puedo Cambiar De herramienta Rápido Idiota Gracias eh Eres terrible En esto No te quiero Volver a ver Nunca Ay mi cuello En un giro Desconcertante Y trágico De los acontecimientos La comunidad En línea Está Lidiando Con la misteriosa Muerte Del cantante Ethan Michael De 24 años Conocido por su contenido Atractivo Y su personalidad Vibrante La decisión De mantener La cámara web Apagada Durante los momentos Críticos De su muerte Ha añadido Un toque Eh Una fuerte Una fuente De intriga Para la investigación Amigos y familiares Y fanáticos Deben lidiar Con el dolor De perder A una figura Querida Resin peace Y tan trending Gente Pero esto solo Tiene finales malos O que A ver Ese minicuego El de limpieza Está muy difícil Porque no se puede Cambiar Saben O sea No se puede Cambiar de herramienta Rápido Bad ending 4 Solo tiene El final 1 Tiene que ser el bueno Pero está bien difícil Sacarlo Bad ending Me quedo con los Bad ending De esto